Música 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 Que es eso hijo Que se le mide el aceite papá Música 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 Es la bayoneta donde se le mide el aceite, papá, mire. ¿Qué es eso, hijo? Es la bayoneta, papá, la bayoneta donde se le mide el aceite, esa es, ¿ves? Es la bayoneta donde se le mide el aceite. Yo quiero saber qué es eso. Es la bayoneta, papá, donde se le mide el aceite. Ya se lo repetí varias veces, no sé qué le está pasando ahora. Es la bayoneta donde se mide el aceite del motor. Hijo, ¿te acordás cuando vos estabas pequeño? Que me preguntabas una y mil veces y yo nunca me sentí molesto contigo. Siempre te contestaba con serenidad, con paciencia, porque lo que me interesaba era que tú aprendieras. Yo nunca me lo sé contigo. Discúlpeme, papá. Ahora entiendo que ser padre no es nada fácil. Tú fuiste, eres y serás el mejor padre del mundo. Gracias por todo. Te quiero, papá. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender.